bueno gente quiero presentarte este producto con este vídeo un poco informal lo primero que debo decirte que esto es un timbre para darle una seguridad extra a tu casa y me llamó poderosamente la atención por varias razones primera razón sólo me costó 60 dólares está en un precio muy brutal y aparte de esto viene con dos cosas muy interesantes que es alámbrico e inalámbrico es decir puedes hacer una instalación con cable o sin cable puedes usarlo lógicamente como el timbre de tu casa pero también puedes usarlo como una cámara de vigilancia lo primero que me gustó de este producto fue este super precio estamos delante de un precio muy brutal por el tema del viernes negro pues hay unas ofertas muy buenas y también es bueno que sepan que este vídeo no ha sido patrocinado y yo decidí comprar este producto porque de la puerta de mi casa me han estado robando algunos paquetes y esto la verdad es que me tiene un poco estresado y decidí montar esto para ver quién rayo es que se está robando los paquetes que me llegan aquí a la casa y lógicamente darle conocimiento a la policía para que lo atrapen pero es bueno que sepa que yo vivo un apartamento y decidí colocar este dispositivo súper interesante esto que ustedes ven acá es un nodo vamos a llamarle así un nodo que lo puedes sincronizar dentro de tu casa me gusta porque si tú colocas un disco externo verdad un disco duro pues todo lo que grabe el timbre todo lo que grabe la cámara se va a almacenar en el disco duro de manera local tienes opción también de guardarlo en la nube pero eso está bajo una suscripción así que si tú no quieres complicarte pagando una suscripción mensual pues te recomiendo que te ordenes esta opción que viene con esta base el cual te va a ayudar a tu poder almacenar verdad los vídeos que grabe el timbre acá vamos allá vamos a seguir sacando de la caja este es la cámara verdad o el timbre tenemos un botón físico aquí y tenemos la cámara acá en la parte de atrás tenemos la opción verdad la base para nosotros instalarlo y también es bueno que sepa de que este viene con baterías baterías en el cual no lo tengo en mi caso yo lo voy a instalar de manera inalámbrica porque como vivo en un apartamento no puedo hacer ninguna modificación así que me voy a ver forzado a tener que instalarlo de manera inalámbrica yo sé que muchos se estarán preguntando alex tú sabes que si yo instalo este producto en mi casa aquí en latinoamérica pues se lo van a robar bueno lo primero es que dado el precio que tiene pues yo diría que sería un riesgo pueda que se lo roben pero es bueno que sepas que esta base no es tan sencillo robártelo porque se ajusta bien a la base inclusive lleva una herramienta especial para tu verdad como sujetarlo y esto hace de que no cualquiera se lo pueda llevar claro si una gente se pone para eso se lo roba pero yo dudo que puedan hacer algo con esto porque una vez que se lo roben los vídeos que se graben van a esta parte y también se guardan en la nube esto solamente va a capturar la imagen pero aquí no se almacena ningún vídeo los vídeos se almacenan acá si tú colocas un disco duro y también se almacenan en la nube en caso que tú quieras poner el tema este de la nube y pagar la suscripción anual o mensual como tú quieras o mira buenísimo aquí me gusta esto que trae baterías están incluidas y la vamos a montar de una vez porque le vamos a estar dando piña a este dispositivo vamos a ponerlo así así ahí está fíjate dónde estás ready para sincronizarse de una vez te dice y voy a proceder a colocar la tapa para entrar lo tenemos que bajar aquí y luego subimos esta parte y se sujeta perfectamente bien aquí están las herramientas que necesitas por ejemplo si tú quieres en vez de batería las quieres instalar de manera alámbrica pues puedes hacerlo y aquí están los cables esto reemplazaría el timbre de tu casa ya que aparte de que te va a servir para abrir la puerta también vas a tener la opción de grabar a los de libre o grabar a las personas que lleguen a tu casa vienen con dos bases esta es una para la instalación de la puerta y esta es otra y tenemos todo el kit tenemos también el adaptador aquí está el cable usb c para nosotros conectar este donde vamos a almacenar los vídeos y tenemos esto si tú me preguntas ale para qué es esto pues una vez que tú haces la instalación en la pared para tú poder retirar la cámara de la base necesitas esta herramienta y también está incluido es bueno que sepa que no todo el mundo puede venir a darle y llevársela sino que necesita como esta especie de llave para tu poder retirar la cámara en caso de que se agoten las baterías pues lógicamente tú con esta herramienta vas a poder retirarla bueno recapitulando aquí tengo lo más importante tengo la base para grabar los vídeos y el timbre tengo una base para la puerta tengo otra base extra tú usas la que mejor se ajuste a tu condición tengo la cámara la que está el soporte está en la batería dentro tengo el adaptador de pared este adaptador de pared es para alimentar esta base y en el puerto usb aquí en este puerto pues vamos a conectar un disco para almacenar los vídeos aquí están las herramientas para la instalación de la puerta y aquí están si tú quieres instalarlo de manera verdad con corriente normal que llega a tu casa lo próximo es que tienes que hacer es descargar la aplicación ya yo lo hice descarga la aplicación y vas aquí y seleccionas el producto que vas a instalar y aquí te dice que escanece el código vamos a hacerlo aquí delante de ustedes para que vean lo fácil que aquí dice crear un sistema nuevo dice agrega un nombre que vamos a ponerle a principal ahí está le damos ese nombre dice agregar un zinc o módulo eso significa a este este es el módulo pues lo vamos a conectar acabo de conectarlo verdad me acabo de conectarlo y le digo agregar esto le digo que sí y me estás pidiendo que también lo escane pues también hago lo mismo escaneo el código de barra de atrás y dice puerta principal crear un sistema nuevo ahí está le decimos que si ahí nos pregunta que si esta luz está parpadeando la luz azul le decimos que si al dispositivo descubierto le damos a acceder porque quiero hacer esto quiero hacer toda la configuración de esta manera para que ustedes vean que es muy fácil fíjate ahí ya me se está configurando lógicamente dice los datos del módulo 2 está mal pulsa el botón de reinicio y a continuación enciende a que le damos el botón de reinicio ok tiene un botón de reinicio aquí abajo vamos a reiniciarlo ahí está vamos a darle de nuevo a encontrar me dice que acceda entonces tengo que ir aquí a mi conexión wifi buscar ese producto aquí está le doy verdad ahí lo sincronizo y una vez que ya está conectado vuelvo aquí dice que acceder si se está conectando el wifi ahí está ahora voy a conectar la red mi red local voy a poner la contraseña pongo la contraseña para que quede todo completamente sincronizado la verdad que estos pasos se toma un tiempecito pero no es algo difícil de hacer no y por eso decidí hacerlo paso por paso fíjate dónde está ya conectado y está procediendo actualizarse de manera automática así que si te compras uno pues te recomiendo que si te pide una actualización pues lógicamente hace la ok ahí está ahora vamos a darle agregar buscamos la cámara y vamos a darle aquí para que se escane el código ahí está dice que el sistema está desarmado le damos a continuar continúan le dimos verdad que se empieza a perpadear como está aquí parpadeando verdad le decimos que si continúan primero ustedes vieron que primero sincronizamos el módulo y ahora estamos sincronizando la cámara vamos a esperar que detecte la cámara esto se lleva verdad un tiempecito bueno ahí está dice bling se ha agregado a tu aplicación quieres montar el bing vídeo bueno aquí me dice un tutorial de cómo montar el timbre a la pared que esto lo vamos a hacer más tarde porque ya esto sería algo muy sencillo y mira si le damos aquí a vídeo mira la imagen se ve muy bien vamos a tumbar el audio fíjate yo estoy en mi habitación y fíjate que la imagen se ve perfectamente bien y si vamos a hacer lo siguiente lo que voy a hacer es que fíjate también donde te da aquí la opción de tu guardarlo en la nube en esta parte de aquí la verdad es que por este precio creo que no se puede pedir nada más voy a cerrar aquí y vamos a darle al timbre en caso que alguien llegue a la casa presiona aquí ves hoy en el audio la verdad que se escucha un poco bajo pero voy a tratar de subirlo un poquito el volumen bueno ya está todo configurado recuerda que tienes que usar tu teléfono para saber si alguien está tocando en la puerta si llega también un delivery tú puedes activar la detención de movimiento o si alguien toca el timbre debe llevarte debe llegarte una notificación bueno ya está la prueba definitiva mi hijo está allá afuera está para que ustedes puedan ver cómo se vería si lo ponemos en pantalla grande se vería de esta manera la verdad es que tiene una muy buena resolución yo vivo en un apartamento como dije hace un momento y fíjate cómo se ve en la parte de atrás janiell échate un poco hacia atrás mira que él escucha perfectamente ahora baja de la escalera baja de la escalera y toca el timbre papi ahí está no suena porque lógicamente yo tengo el que estoy usando la imagen en directo pero sería así janiell en 30 segundos toca el timbre ahí está ya tocó el timbre fíjate donde me llegó una notificación en el reloj y me llega también en el teléfono y fíjate cómo graba la imagen en tiempo real así es venden también una cámara por separado déjame si le mijo que entre papi ya puedes entrar gracias fíjate cómo se queda grabando la casa fíjate cómo se queda grabando la verdad que tiene un buen ángulo y sería así también es bueno que sepan de que se van salvando los clips tanto en la nube en caso de que tú tengas la suscripción como en el teléfono fíjate ese fue el vídeo que grabamos ahora mismo ya se sería el clip que fue grabado repito para tener una seguridad doble extra pues lógicamente tú conectas un disco externo acá un disco de almacenamiento para que los vídeos también se vayan guardando de manera verdad y local esto fue todo espero que me espero que este vídeo te haya gustado la instalación de la puerta es algo muy sencillo viene con esta base en el cual tú tienes que instalar esta base en la pared y luego aquí tú instalas el timbre y quedaría sellado necesitas verdad está una herramienta para que puedas sacarlo así que chicos déjame saber en los comentarios si este vídeo te gustó si eres nuevo al canal suscríbete y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima